Media tonelada de productos chatarra fue decomisada de cafetines que funcionan en tres colegios emblemáticos de Huancay, durante un operativo multisectorial e inopinado por el Ministerio Público, Seguridad del Estado de la Policía Nacional y la Municipalidad de Huancay. Están vendiendo productos prohibidos, productos como son chisitos, hay galletas que no tienen registro sanitario y están con relleno, entonces se está procediendo a la incautación para prevenir delitos contra la salud pública. En los dos cafetines del colegio Nuestra Señora Adelco Charcas se constató que continuaban vendiendo productos prohibidos, como golosinas, snacks, galletas con relleno y otros con alto contenido de azúcar y grasa, a pesar que hace 15 días la unidad de bromatología en una primera intervención advirtió a los responsables de estos establecimientos que eviten la venta de este tipo de productos que no son saludables. Después de la concesión yo he hecho llegar a cada uno de los concesionarios por escrito, con oficio, anticipando que esos son los productos, incluso personalmente he ido verificando permanentemente, pero como usted podrá apreciar, los señores no lo tienen a la vista, lo tienen escondido, camuflado, entonces la venta es de manera escondida y camuflada. Ante esa situación, ¿qué puedo hacer si de repente el concesionario está en esa manera? En el comedor del colegio Nuestra Señora del Rosario se encontró el mismo panorama, la venta indiscriminada de golosinas y bebidas gaseosas, en especial en el cafetín número 1, que contraviene la resolución ministerial número 195-2019 del MinSA, que promueve el consumo de comida saludable en los colegios del país, por ello fueron incautados. Segunda oportunidad visitando los centros educativos, a pesar de que se les ha indicado de que hay productos que no pueden ser expendidos bajo la resolución ministerial 195 del 2019, emitida por el Ministerio de Salud, lamentamos de que los propietarios de estos cafetines continúan expendiendo este tipo de productos, pese a ser ya notificados en su oportunidad. Es por eso que el día de hoy, con presencia de la Fiscalía y de la Policía y de Seguridad de Estado, se está procediendo a la incautación para subir el recaudo de este tipo de productos. Y nuevamente se está exhortando a los directores que ellos tienen que hacer la vigilancia, porque en los municipios no podemos estar todos los días en los centros educativos. De los cuatro cafetines del Colegio Santa Isabel, en tres se detectó que continuaban vendiendo los productos chatar. La media tonelada de productos incautados están bajo la custodia de la Unidad de Promontología de la Municipalidad de Huancayo.